Entrevistas Así es, y lo presenta Olivier Rebursen, ¿le parece bien? Así es, Mariens, y como decíamos al principio, desde que asumió la presidencia en los Estados Unidos Joe Biden, da la impresión de que hay como una nueva intención de avanzar y ordenar lo que ellos han llamado siempre el patio trasero de América Latina y la región occidental, bajo sus designios. Y para hablar del tema y de una forma específica que esto ha tenido en los últimos días, es que pensamos que era bueno comunicarnos con alguien a quien consultemos bastante seguido y que tenemos ganas de consultar más seguido todavía, que es el historiador, investigador, docente universitario, Daniel Campeone, quien nos está escuchando y a quien le agradecemos mucho esta nueva comunicación con Aliar Mi Amor, el programa La Liga. Daniel, ¿me escuchás? Sí, sí, escucho. Gracias por la invitación a participar del programa. Bien, Daniel. Bueno, como decíamos, como venimos hablando, reaparece la embajada como un agente político casi local, este nuevo embajador que todavía tengo entendido que no ha acreditado su puesto, porque ya está en funciones exigiendo y reclamando al Estado argentino, Mark Stanley. Y nos interesaba pensar esto en términos históricos contigo. Uno, si piensa en alguien, piensa en Sprud y Braden. ¿Qué nos puede decir vos? Sí, indudablemente Braden es el símbolo mismo del intervencionismo norteamericano, de la injerencia norteamericana en asuntos internos de nuestro país. Braden era un empresario norteamericano del rubro minero, que al llegar a Argentina en 1945 ya tenía una larga experiencia como diplomático norteamericano. Había estado en tiempos de la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, en Colombia, en Cuba. Y un dato curioso, no tan conocido, es que su estancia como embajador en Argentina fue de unos pocos meses. Mirá vos. Arribó en mayo de 1945 y dejó de ser embajador en septiembre de 1945. No llega a medio año. Eso le alcanzó para desarrollar una acción desembozada de desprestigio y agrupación de la oposición en Argentina a la dictadura militar que estaba en ese momento en el poder en nuestro país, pero muy en particular apuntando contra Juan Domingo Perón, en ese momento secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, que estaba sindicado por muchos como nazi, por algunos inclusive lo tildaban de hombre de izquierda, de comunista, etc. Braden lo tenía caratulado como nazi y prácticamente se pone al mando de una campaña contra Perón en todo el país. Habla en infinidad de actos, rompe con todas las tradiciones de supuesta distancia, prudencia, moderación que se considera habitualmente que caracterizan a un embajador. Tiene reuniones muy tempestuosas con Perón en que le hace exigencia sobre el cambio en su política y si bien es reemplazado en septiembre de 1945, viaja de nuevo a Estados Unidos, asume como secretario asistente en el Departamento de Estado norteamericano y es desde allí, con Perón ya como candidato a presidente, que Braden realiza su intervención culminante, que es hacer publicar un folleto, una compilación de documentos llamado Libro Azul, denunciando a Perón y a personas de su entorno como agentes nazis a los que había que combatir de todas las maneras posibles. Así que Braden fue, algunos lo comparaban con una especie de cowboy, pero de hecho fue un ariete para impedir o tratar de impedir la llegada de Perón a la presidencia constitucional de Argentina. Por eso, en respuesta al Libro Azul, Perón hace publicar muy aceleradamente un libro azul y blanco en su defensa y lanza la consigna Braden o Perón, que es la que terminó de inmortalizar el nombre de aquel embajador, por lo menos para la historia y la memoria de los argentinos y argentinas. Daniel, te agradecemos esta claridad en los datos históricos, incluso en alguna cosa que por mí no era tan clara. ¿A qué atribuís vos como analista internacional, como analista de la política, este nuevo interés, no es que se haya acabado en algún momento, pero esta reaparición del interés norteamericano en la región, de exigirle a los gobiernos específicamente que aíslen a Cuba o a Venezuela, que no hagan negocios con China, que hagan de determinado modo los acuerdos con el FMI? Sí, este hombre lo que fue más reflejado en nuestros medios fue su presentación, su actuación frente al Comité del Senado norteamericano, que justamente examina el nombramiento o la propuesta de nombramiento de los embajadores como requisito para hacer efectiva su designación. Y allí, en efecto, trazó grandes líneas, no para la política de un embajador norteamericano, sino grandes líneas de lo que debería hacer el Estado argentino en el futuro inmediato. Y no se le escapó ninguno de los temas que pueden considerarse centrales. Como vos mencionabas, estuvo el tema China alertando contra la injerencia china en Argentina, incluso mencionó la nueva tecnología de comunicación que vendría de la mano de los chinos, y sobre todo, dio una definición de esas que hacen época, que fue que Argentina era algo así como un lujoso autobús de turismo cuyas ruedas no funcionaban. Como dando a entender que Argentina es un país con grandes posibilidades, pero las políticas que la rigen, las líneas de acción de sus gobiernos, no van de acuerdo a la concepción norteamericana al respecto. A los intereses yanquis, básicamente. Sí, pero fue muy enfático en el tema de la deuda, repitiendo algo que no por casualidad coincide con lo que dice la oposición de derecha todo el tiempo, que es que la deuda es un enorme problema, él lo enfatizó así, pero decía yo que coincide con el planteo de la derecha cuando dice lo que le falta al gobierno argentino es definir un plan para pagar la deuda y esto no lo ha hecho. Esa exigencia de encarrilar definitivamente las relaciones con el FMI y acordar una política de ajuste, una serie de condicionalidades que solo pueden ir en detrimento de los intereses del pueblo argentino, y en particular de los trabajadores y los pobres. Y esto muestra además la sintonía entre la representación oficial de Estados Unidos y el FMI. Porque lo que hay que decir es que los embajadores norteamericanos son en realidad una pieza más, importante por cierto, pero una pieza más, en un complejo de organizaciones dentro y fuera del aparato estatal norteamericano, que van desde la DEA, la Agencia de Lucha contra las Drogas, hasta think tanks no estatales, como puede ser Transparencia Internacional, por citar a uno de los más conocidos, y que se extiende hacia organismos financieros internacionales que están en gran medida bajo el dominio de Estados Unidos, o en los que Estados Unidos es un actor fundamental. El FMI a la cabeza, pero también se puede hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, y de otros organismos no tan notorios, pero con influencia real. Lo que se podría decir es que todo el esquema de intereses norteamericanos tiene una mirada puesta en Argentina. Y para ampliar el esquema o el entramado de esos intereses, también hay que tener en cuenta que la Cámara que reúne a las empresas estadounidenses con intereses en Argentina se opone todo el tiempo a cualquier política gubernamental que pueda, así sea en lo mínimo, así sea solo como amague o como posible avance, afectar los intereses de esas empresas en algún nivel. Y así que hemos tenido en días recientes documentos contra el control de precios y contra el etiquetado frontal de las mercancías. Es decir, que están muy atentos. Por eso decía, la Embajada es un componente de defensa de los intereses norteamericanos, entre otros. Entre tantos. Teniendo en cuenta, digamos, que en el Senado se cuestionó este intento de injerencia, o directamente de decir lo que dijo el propuesto embajador Max Stanley, ¿es posible que le nieguen el placer desde la embajada argentina? Desde, perdón, desde la Cancillería argentina, no del gobierno. No lo sé, realmente no he visto manifestaciones que pudieran indicar eso. Sí ha habido críticas... En el Senado, ¿no? Por lo menos Parrilli lo cuestionó y pidió que... No ha sido explícito, si no en la condena, al menos en la crítica de esos dichos. Pero me da la impresión de que la negación o la negativa de un placer de un embajador estadounidense es una medida que solo se tomaría en un caso muy extremo porque, digamos, tendría un impacto político muy fuerte. Pero es solo una conjetura de mi parte, no tengo información precisa al respecto. Pero lo que es cierto es que es muy criticable esta actitud de soberbia, de dictado de líneas a seguir hacia el gobierno argentino que tan explícitamente ha hecho este futuro embajador. Inclusive hay observadores que han señalado, a mi juicio con buen criterio, que se solía atribuir al gobierno anterior norteamericano, el de Donald Trump, estas actitudes de arrogancia, de condescendencia muy poco amable hacia otros gobiernos. Y este aspirante embajador, o futuro embajador, que es demócrata y que ha sido designado por Biden y que es un lobista de ciertos intereses empresarios y también de la comunidad judía norteamericana, su conducta hace recordar a la que se atribuye a Trump. Yo añadiría que, sin subestimar los cambios o las oscilaciones de la política exterior norteamericana, hay una continuidad histórica que supera largamente lo que puede ser tal o cual presidente norteamericano, llámese Trump o llámese Biden, ¿no? Daniel Campione, historiador, investigador, docente universitario, te queremos agradecer una vez más la solidaridad y la generosidad con que has participado en nuestro programa. Esperamos para el año que viene poder tenerte con una asiduidad mayor, es el proyecto que estamos barruntando con Elisa Giordano, la coordinadora general de este programa. Así que una vez más, gracias y gracias por tu claridad también. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que me quieran convocar. Así que esperemos tener un vínculo de colaboración frecuente y cercana. Muchísimas gracias. Tomamos la palabra. Gracias. ¡Gracias!